Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Ya les doy paso un segundo. ¿Cómo están chicos? Buenas tardes. ¿Me escuchan? No me escuchan. Y si es que me escuchan no me pueden hablar, eso creo que es el problema. ¿Me escuchan chicos? Ahora sí me oye. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes, ¿todo bien? Hola Inche, buenas tardes. Vaya, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Me alzas la manito por favor? Excelente. A ver, ¿dónde está Diana Caterini? A ver, déjenme colocar por favor de qué va el PAE del día de hoy. Cálculos básicos de Ingeniería Química. Y hoy tenemos PAE de... Un PAE súper divertido, por cierto. PAE. Construcción de la Carta Psicrométrica. Me parece que ya está la talla de moderadora. ¿O todavía no? Sí, sí, ya. Ya está. ¿Ya te funciona? Sí. Sí, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Sí. Excelente. Ok, a ver. Ok, hola chicos, ¿qué tal, cómo están? A ver, ahora vamos a hacer la construcción de la Carta Psicrométrica en Excel, ¿ok? Entonces, vamos, necesito que ustedes ya inicie en su Excel, vamos a ir dando las indicaciones para, pues, ir construyendo lo que ya han visto en clases con el Ingeniería, ¿no? El uso de la Carta Psicrométrica. Entonces, bueno, sabemos que la Carta Psicrométrica son los diagramas que nos permiten leer algunas propiedades que ya entiendo que han sido explicadas por el Ingeniería, pero las vamos a ir refrescando en este momento, ¿sí? Así que vamos a ir viendo al azar, compañeros, estudiantes, que me digan cuáles son las propiedades que podemos ver y leer en la Carta Psicrométrica, ¿ok? Aydil, Aydil Sánchez. Sí, Gael. Las características, entre los parámetros, perdón, que podemos ver está la temperatura de bulbo seco, la temperatura de bulbo húmedo, la concentración de agua sobre aire, o sea, kilogramos. También podemos ver la entalpía, la humedad relativa, la humedad absoluta y la temperatura de rocí. Ok, dime cuál es la definición de una de ellas. La entalpía, la energía necesaria para que se dé, para que se produzca un cambio. Que se produzca un cambio. O sea, el flujo de energía térmica que se necesita y está dando una presión constante para que se intercambie con su entorno, para que haya un cambio ya sea entre los estados, me parece que es. Ok, gracias Aydil. Vamos con otro compañero. Temperatura de bulbo seco. Alex, Alex de Lizalde. Ah, veo que Camila está levantando la manita. O fue un error. Bueno, Alex, temperatura de bulbo seco. Alex, ¿no estás? No, sí estás. Andrea Vázquez, temperatura de bulbo seco. Buenas tardes, Taya. A ver, la temperatura del bulbo seco era cuando metíamos el termómetro en alguna mezcla. Esa es la temperatura del bulbo seco. Ok. Recuerden que, gracias Andrea, cuando estamos hablando en la carta ciclométrica estamos refiriéndonos a la mezcla de aire-agua, ¿cierto? Y cuando hablamos de la temperatura del bulbo seco, como dice Andrea, es pues la temperatura que nos va a marcar cuando tenemos el termómetro, como tal, aquí. Ok, siguiente. Siguiente. ¿Dónde está? Pamela Leyva. Bulbo húmedo. Ya, la temperatura de bulbo húmedo era cuando a un termómetro, por ejemplo, le poníamos algodón en la parte de abajo de un álbum y así medía. Venga. Uy, no, qué pena, ya pasó tu turno. No, no, es que estoy desde el celular, no puedo acceder a la computadora. No hay problema, no hay problema. Sí, y no se me activaba, se me puso lento el celular, por eso no te activé el micrófono. No hay problema. Betty Liliana, Betty Liliana, temperatura de punto de rocío. ¿Qué apellido es Betty Liliana? Cortilla. Sí, buenas tardes. ¿Es la temperatura a la que el aire debe ser enfriado? Temperatura de rocío. Estamos, a ver, a ver, repite por favor la definición. A ver, es la temperatura a la cual, o sea, el aire tiene que ser enfriado antes de que se comience a dar la humedad. Ya, muy bien, ya. Ok, después lo vamos a ir perfeccionando un poco. María Cristina, ¿estás levantando la manita? Sí, es que quería dar bien la especificación. Era más o menos esa la temperatura en la cual se va a condensar el agua. Ok, es cuando lo vamos a ver la primera gota, más o menos. Sí. ¿Cómo se empieza a definir, no? Ok, muchas gracias, chicos. ¿Qué propiedad nos falta? Elían Fuentes, ¿qué propiedad nos falta? Ya vimos las humedad absoluta, nos falta. A ver, ¿qué es la humedad absoluta? ¿Te digo lo que es? Sí. A ver, la humedad absoluta es la comparación entre un kilogramo de agua sobre un kilogramo de aire seco. Ya, en la gráfica, bueno, ok, vamos a poner la gráfica y vamos a ir recordando en qué líneas, en qué orden, en qué sentido están y vamos a ir empezando a construir cada una de estas, ¿ok? Gracias, Elían. Después estaría la humedad relativa. Eric Ponce. ¿Qué? ¿Humedad relativa? Ya, la humedad relativa es la humedad con la que se encuentra el aire en un determinado momento, digamos, o sea, en un momento exacto. Perdón, ¿puedes repetir, por favor? Ya, la humedad con la que se encuentra el aire en un determinado periodo de tiempo, si lo digo medio formal. Ya, ok. Ok, gracias. Volumen, tenemos volumen específico. Y volumen específico, Giancarlos Gavilanes. Ah, aquí estoy. ¿Qué es el volumen específico? ¿Cómo lo definimos? Es la cantidad de volumen ocupado por una unidad de masa, una sustancia de material. Volumen ya, en la gráfica, en qué, en las líneas, en qué sentido las encontramos, en qué sentido las leemos. ¿Qué es el volumen específico? Sí, yo, el volumen, para decir la definición de volumen específico. Claro, ¿en dónde encontramos y en dónde la encontramos? Ya, el volumen específico es el volumen que ocupa el aire húmedo por cada kilogramo de aire seco. Ya, y las líneas que representan en la carta cicrométrica. O sea, ¿cómo te puedo explicar las líneas? O sea, están inclinadas. Ya inclinadas, ok. Ajá, es que no sé cómo explicar. Vamos a poner, bueno, aunque ponemos la carta y prácticamente ya se nos ven ahí todas las propiedades, ¿no? Déjenme un momentito para... Daya, estás con el micrófono apagado. ¿Sí, no? Ah, ok. Era a propósito. Ja, ja, ja. Ok, no encontraba mi cartita para proyectarles. A ver, tenemos que recordar que la carta psicométrica como tal está elaborada a partir de datos experimentales que se van recogiendo. Ok, es mucho más, no específico, si no se me fue el término, exacto, es mucho más exacto emplear tablas como tal que la carta, ya que la carta está un poco a nuestra percepción de cómo subir en las líneas y ver más cuando tenemos los datos en medio de las líneas. Son muy importantes en el uso de nuestra carrera en ingeniería, vamos a utilizarlas aquí en las operaciones unitarias, todas, y recuerden que la carta psicométrica está realizada en base a una presión, ¿cierto? Entonces nuestra carta va a tener o todo va a estar hecho una presión constante, es decir, no sé si, profe, creo que la he estado dando solo en 760 milímetros, ¿no? En una atmósfera. Recuerden que para ustedes realizar algún problema, resolver algún problema debemos tomar en cuenta estos valores, cuáles son las propiedades en las que se va a realizar nuestro problema para escoger nuestra tabla, ¿ok? Entonces, a partir de ello vamos a empezar a construir nuestra tablita en Excel, es decir, vamos a sacar tal cual, tal cual vamos a dibujarla en Excel, ¿ya? Así que de la misma manera yo voy a ir, voy a compartir el Excel y voy a ir preguntando, pues, las fórmulas que vamos a necesitar para calcular cada uno de estos puntos, ¿ok? Ok, quiero ponerle aquí, aquí está la carta, creo que acá está mejor, ok, ya. A ver, chicos, ¿sí se ve mi pantalla? Sí. Ya, ok, a ver, entonces, para nosotros construir, empezar a construir la tabla, vamos a establecer la temperatura, el rango de temperaturas en el que vamos a trabajar. Creo que ya se dejó de compartir, ¿no? Ya, espérenme un segundo, estoy pegando la tabla. Ay, no, como... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 28, 28, ¿cuánto? Para ser exactos, chicos. Punto 96. 28, 9. 28, 9. 96. Ok, ya. Y la presión a la que vamos a trabajar. Vamos a ver aquí, presión. Ay, Dios, Dios. Milímetros de mercurio. Sí, 760 milímetros de mercurio. Ok, vamos a estar atentos con las unidades que le vayamos, que vamos a ir empleando, ¿ok? Vamos a establecer un rango de temperaturas para nuestro trabajo. De grados centígrados. Para realizarlo en este momento, hagámosle hasta 60 grados centígrados. En un rango de 2 en 2. Y le bajamos hasta 60 grados centígrados. Ok, tenemos nuestras temperaturas. Y con esto necesitamos, para construir la línea de la humedad relativa, necesitamos presiones de vapor, ¿no es cierto? Presión de vapor y las presiones parciales. ¿Cómo sacamos las presiones de vapor? O lo que estaba viendo en las, en los videítos, el Inge les decía que es la PB asterisco, ¿no es cierto? ¿Cómo sacamos esto? Ok, aquí no puedo ver nombres, porque nadie me va a dar hablando. Aquí, yo te digo, Dayan. A ver. Ya, es el PB asterisco, se saca de las tablas de vapor del agua que se encuentran en los anexos del Felder. Ya, ok. Podemos sacarlas de sí, ¿verdad? Pebe, entonces ustedes ya saben entrar a consultar en las tablas el valor de la presión de saturación a la temperatura que tengamos, ¿no es cierto? Ok, como nos dice Alex, ¿verdad? Que no hacemos otra forma de sacar esta PB, porque si construimos nuestro Excel, la idea que, la idea del Excel es que tengamos todos los datos de aquí, que no estemos yendo a estar buscando un dato y después escribirlo acá, ¿ok? ¿Cómo podemos sacar las presiones de vapor? Tal vez con alguna ecuación para sacar presiones de vapor, como la ecuación de Antonier. Esa misma. ¿Cuál es tu nombre? Franklin. Quincha. Ok, Franklin. ¿Sabes la ecuación? No la recuerdo muy bien. Déjame, déjame. Déjame. Déjame, dime, dime, ¿de qué depende? Depende de ciertos coeficientes que se ven también en tablas. Ya, está muy bien. Estos coeficientes dependen de la temperatura. Los coeficientes dependen de la temperatura, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a hacer de 0 a 60 en la tabla de Felder, me parece que era la de Stengel, está establecido haciendo rangos de 0 a 60 y de 60 a 120, si no estoy mal. Ok, yo la voy a construir en este momento hasta 60 grados, por lo tanto vamos a ocupar solo el primer rango que nos entrega en la tabla, ok. Pero, bueno, sigamos. Aquí tenemos tres constantes, A, B, A, B y C. Ok. Entiendo que no los pueden tener a mano, pero yo los tengo aquí. Y en ese rango, vamos a esperar aquí, en ese rango, los tenemos a los valores así. Ok, ¿se pueden ver? Daya, disculpa, ¿le puedo hacer más grande a la pantalla? Ah, ok, 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 tienes razón, ya lo hago en este momento. Ya, ok. Ahí está mucho mejor. ¿Sí? Sí, gracias, Daya. Ok, ecuación de... Ok, tenemos aquí nuestras tres constantes y mediante esta ecuación, pues, vamos a calcular el valor que corresponde al mismo valor que ustedes encuentran, pues, en las tablas termodinámicas, ok. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula de la ecuación de Antoine? ¿Leo, te puedo decir yo? Claro, claro. Ay, pero creo que él les levantó la mano, perdón. Ok. Como ustedes deseen, por Dios, yo no estoy viendo la pantalla. Dile, Estefanía. ¿Qué dices? ¿Seguro? Es que tú levantaste la mano. A ver, la ecuación es logaritmo de base 10, y ese es de P, es igual a A menos E. Perdón, perdón, ¿logaritmo de base 10? Sí, de la presión de vapor. Ajá. De P bolita, y eso es igual a A menos B sobre la temperatura más el valor de la C. A ver, perdón, me quedé ahí, A menos. A menos, en el numerador le pones B, y en el denominador le pones T, o sea, la temperatura, más C. Ok, estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Despejada nuestra formulita para sacar. Ok, estamos de acuerdo con la fórmula, despejamos los logaritmos para calcular nuestra PB que va a corresponder aquí, ¿no es cierto? De manera que, Alex, tú mismo, ¿cómo nos queda la fórmula? Despejada. Despejada. Despejándole. Ajá. Ya, o sea, solo tenemos que elevar el otro a la 10, al resultado que nos den en la derecha del igual, le llevamos a la 10. Ajá. Ok, tenemos 10 elevado a la constante. Ah, vayan viendo que no me vaya equivocando al poner los valores en las celdas. Y esto tenemos B dividido para nuestra constante, a ver, nuestra temperatura, más C. Cerramos nuestros paréntesis y tenemos 4.56, ¿ok? Sí, estamos de acuerdo ahí. Para lo bonito que nos hace Excel. Fijamos nuestras celdas, que serían G, H y I, que son nuestras constantes. Y arrastramos los valores, ¿sí? Sí, estamos hasta ahí todos. Calculamos con la ecuación la presión de vapor, para no estar buscando los valores uno por uno en la tabla. Y en esta parte, pues, ya hacemos lo que, las herramientas de Excel, ¿no es cierto? Fijar las celdas de las constantes y arrastramos. Estamos todos hasta ahí. Chicos. Chicos, que no hay chicos. Ok, entonces, ya tenemos esto y vamos a calcular las presiones parciales a diferentes porcentajes de humedad, ¿ok? Vamos aquí a tener... Vamos a poner un porcentaje. Vamos a poner un porcentaje. Sí, están viendo mi pantallita del Excel. Sí. Sí. Ok, chicos, vamos a ir poniendo un rango que, a ver, algún otro voluntario, nombre, 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 nombre. Nicole, ibas a hablar tú, ¿verdad? Las humedades relativas, ¿cómo las vemos en la gráfica? A ver, las humedades relativas son las, sí, como te muestro, o sea, son las líneas que están como que con pendiente positiva, algo así, ¿me entiendes? Los porcentajes, ¿verdad? Ajá, ya, ok. Vamos a establecer, vamos en este momento a dibujar estas líneas, las líneas que nos demarcan la humedad relativa. Y, como vemos en la gráfica, tenemos un porcentaje, ¿no es cierto?, un rango, ok, de 0, 10, 20, 30, hasta el 100% de acá. Que van subiendo las líneas, ¿no es cierto?, es lo mismo que vamos a establecer acá, en nuestro Excel, para construir esa línea. Ok, entonces vamos a poner aquí humedad relativa. Ya, ok, vamos a ir sacando, vamos a ir estableciendo porcentajes de 10 en 10, como nos da nuestra gráfica. 10, ok. Y dentro de esta zona lo que vamos a calcular son las presiones parciales con esta humedad, con este porcentaje de humedad relativa, ok. Ahí está, ahí, ¿cómo calculamos estas presiones parciales? Facilito. ¿Cómo calculamos las presiones parciales de estas presiones parecidas, aquí? A ver, un nombre, es que no puedo cambiar de la pantalla, a ver. Ok. Está levantando la manito, hay deal. Calculamos con la fórmula de que la humedad relativa es igual a la presión parcial sobre la presión del PB que acabamos de ver, y eso por 100. A ver, espérame un ratitito porque me lo puse mal el formato. Ya, ahí sí, repíteme ahí. Sí, calculamos con la fórmula de que la humedad relativa es igual a la presión parcial sobre la presión, sobre el PB asterisco y todo eso por 100. Ok, ok, está muy bien. Y aquí así. Ok, entonces tendríamos esta presión multiplicada para esto, ¿sí? ¿Sí? Necesitamos. Sí, sería la entalpía por la presión asterisco. La humedad por la presión asterisco, ¿no es cierto? Sí, ok. ¿Hacemos la división para 100 o no? Ah, sí, claro. Lo que pasa es que yo aquí le puse el formato de porcentaje, ¿ok? Entonces, aquí ya me registra este como dividido para 100, ¿ok? Que es para, que correspondería para no estarle dividiendo, ¿ok? Porque yo ya le puse 100, 90, 80. Establecemos el formato de la celda como porcentaje. Si lo ven aquí, porcentaje. Y pues ya realiza la división a 100, pues el Excel automáticamente, ¿ok? ¿De ahí qué hacemos? Vamos a fijar nuestra celda del porcentaje. La celda E8. La fijamos para poder arrastrar. Y ya tenemos, ¿ok? Y de la misma manera, pues, hacemos aquí nuestra presión de vapor por este porcentaje de humedad. También fijamos nuestra celda del porcentaje de humedad. Y vamos a ir arrastrando, ¿ok? Daya, disculpa una pregunta. ¿En qué parte le pusiste para que te lea las celdas como porcentaje? Ok, claro. Mira, le selecciono a la celda y voy a la parte en la barra. Número, a ver, no sé si me va a permitir hacer eso. Ah, no. Estamos en el inicio, en la barra. Inicio y ahí está la sección de número. En número se te va a desplegar un formato y te va a decir como número, como moneda, contabilidad. De entre ellos, da porcentaje y fracción. ¿Sí? ¿La encontraste? Sí, ya sí la encontré. Ya pues, gracias. Ok. Y seguimos haciendo este cálculo porque si la arrastramos de manera horizontal, no nos va a resultar. Y aquí seguimos fijando nuestra celda. Quiero terminar de hacer esta sección para sacar el gráfico y que ustedes se puedan fijar cómo ya empieza a construirse nuestra tabla ciclométrica. Ya. Ustedes deben estar siguiendo el Excel, ok. Si alguien tiene problema con algún Excel, avístenme para ayudarles. Daya, disculpa. ¿Qué hago? Ahí en PB, o sea, estoy igual que a ti, pero en PB, ¿cómo lo hiciste para...? Porque a mí me salió otro valor, me salió 4.7708 al despejarle. ¿En el PB, ¿te disco? Sí. ¿A cero grados? Estamos con las ecuaciones, con las constantes. Nada más. Ah, ya, gracias, Daya. Está elevado a la 10, no olviden, no. Ya está variando un poquito, no sé si pusiste los mismos valores en las constantes. Sí, solo que me varió un poco nomás. Sí, solo que me varió un poco nomás. Ok, estamos en 40%. ¿Cómo van chicos? Ya estoy en 10% de humedad. Ok, vamos a dibujar esto junto con la temperatura. ¿Puedes esperar un ratito, por favor? Claro, claro, claro. Ok, chicos, voy a generar el gráfico para que ustedes puedan ver. Ok, chicos. Gracias. 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 Notету. Gracias. Gu boil scientificとか. Agil y 한명 . Agilami. driveerná'o. πως Agil fr operating y startup. Agil me agil. Agil me agil. Daya, ¿puedes explicar, porfa, cómo hiciste el gráfico? Sí, chicos, a ver, ya que hayan calculado todos para explicar cómo sacamos el grafiquito. Estoy tratando de darle, aquí está, formato al eje para que salga mejor a un eje de texto. A ver, generamos el gráfico en X temperaturas y en Y las presiones parciales que acabamos de calcular con cada humedad relativa, ¿ok? Los datos que acabamos de generar. Hacemos un grafiquito en... Perdón, por Dios, por Dios, por Dios. Ya, ok. ¿Se me están escuchando? Ok, insertamos, ok. Seleccionamos los datos que tenemos junto con los datos de la temperatura y generamos un gráfico. De dispersión con líneas, ¿ok? No los puntitos porque nos empiezan a generar, pues, estas intersecciones que no nos va a permitir ver la tendencia correcta. Ok, generamos el grafiquito normal en Excel. Obtenemos este gráfico, ¿no es cierto? Vamos a darle... Bueno, obtuvimos el gráfico hasta ahí, chicos, por favor, sí o no. Sí, de allá. Sí, de allá. Ya, ok. Tenemos el gráfico hasta ahí, ¿ya? Si nos fijamos, estas curvas ya corresponden a lo que son nuestras curvas de aquí en nuestra carta ciclométrica, ¿ok? Para que nos quede de mejor manera que la podamos visualizar, vamos a darle otro estilo o el rango a nuestros ejes, ¿ok? Vamos a darle formato. Generalmente nos ponemos sobre los números que nos... que están pillando el eje. Clic derecho y le damos formato, dar formato al eje. Pero entiendo que este cuadrito no les debe estar apareciendo o sí. Chicos. No, a mí no me sale eso. Ok, es por la forma en la que estoy compartiendo la pantalla, pero sobre sus números, recuerden que en X están nuestras temperaturas, de manera que ahí debe estar 0, 2, 4, 6, 8, ¿ok? Un clic sobre esos números y después clic derecho, dar formato al eje. Y aquí en el formato al eje vamos a cortar este rango para que se vea a partir del punto que nos permita visualizar junto con la imagen que tenemos en la carta ciclométrica. Denme un ratito para cambiar la forma de compartir la pantalla porque esos cuadros no les van a salir. Ok. Gracias. 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 A ver chicos, debe estarse compartiendo ya... Toda mi pantalla. Me confirman ya. ¿Sí ven mi pantallita ya? ¿Chicos? Sí, Dayan. Sí, ya se. Ok. Sí, Dayan. ¿Nuestro gráfico? Ya generamos el gráfico, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí todos? Dayan, disculpa, ¿puede repetir, por favor, cómo hiciste el gráfico? Ok, claro. A ver, vamos a tomar los datos de las presiones parciales que acabamos de calcular junto con las temperaturas, ¿ok? Pues aplastas control y están todas las temperaturas. Insertar. En gráficos, ingresamos este gráfico de dispersión con líneas suavizadas y ya les va a salir su grafiquito, ¿ok? Ya. Hasta ahí lo que vamos a hacer sobre nuestros puntos del eje X que corresponden a la temperatura. Damos clic derecho y ya debe salirles del cuadrito, ¿verdad? Dar formato al eje. Sí. Chicos. Sí, Dayan. Sí. Ok, damos dar formato al eje. Y... Ya. Ok, aquí les cerré hasta 60 grados. Anteriormente me salía como hasta 70, entonces se veía un espacio, digámoslo ahí, ¿ok? Y hacemos lo mismo pues en el eje Y. Damos formato al eje. Y como punto máximo le podemos poner nuestro 140. Aquí tenemos mínimo 0, lo estamos partiendo desde 0. Y máximo 140, ¿ok? Ya, si ven cómo se fue ajustando de mejor manera. Y podemos ponerla acá incluso en el eje X, cerrándole un poco. Desde mínimo 10. Ya nos va apareciendo, se va acercando a la forma de las líneas de la carta ciclométrica, ¿sí? Ok, ¿estamos hasta ahí? Conforme vamos a ir agregando las siguientes líneas, pues ya se van a ir y le vamos a ir dando estos formatos a los ejes, pues se van a ir acomodando pues todas las líneas como están en la carta ciclométrica. Ok, ¿estamos hasta ahí, chicos? ¿Daya? Sí. Aún no. Ajá. No sé cómo le haces para arreglarle el formato en el eje X, porque yo le aplasto lo mismo que tú le haces. Ya. Y me manda, no me deja acomodarle el rango. Ok, sí, le ingresas a dar formato al eje y te sale estas opciones, este pequeño menú. Sí. Exacto, eso es a lo que voy, no me sale, o sea, sí me sale formato al eje, pero no me da la opción de cambiar estos datos. Ok, ¿insertaste el gráfico que les indiqué? ¿Sabes qué? Le voy a repetir ahorita el gráfico ya. Ok, tenemos que ingresar el de dispersión de líneas suavizadas para, cuando ingresamos otros gráficos, depende del tipo de gráfico, pues se va moviendo estos tipos de opciones. Que podemos ir creando en el gráfico, ¿ok? A ver, vamos a esperar un ratito, no sé si alguien más tiene otra pregunta. Para ya empezar, pues con la siguiente propiedad, que empezaríamos a calcular la humedad absoluta. Ok. Gracias. 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 Daya, una sugerencia. Daya, una sugerencia. En el gráfico que tú generaste, hazle un clic derecho y ponle a mover a una página para que no se vea. Sí, sí, sí. Se le va a revisar, pero quería compararle con la gráfica que tenía aquí. Ah. Ajá. Para que ellos vean que la tendencia de la línea está yendo igual que el gráfico. Pero, ok, ya vimos eso. Daya. Sí. ¿Necesariamente tenemos que tener las leyendas ahí o podemos ocultarlas? No, claro, hay que ocultarlas. Después, ya que vayamos elaborando, pues vamos rotulando en la manera correcta. Ah, ya. Ok, ahí está, como nos indicaba el profe Pablo para que se vea mejor. Ok, siguiente punto, porque no vamos a alcanzar y tenemos que poner el debercito. Humedad absoluta, ¿cómo calculamos la humedad absoluta, chicos? Ok, aquí tengo ya la formulita de la humedad absoluta. Me parece que ustedes lo estaban denominando H o Y mismo. H. H. Como la humedad absoluta. Ok. Vamos a establecer los mismos rangos que les expliqué para empezar con nuestro cálculo. Ok. Y, pues, el cálculo lo vamos a ir realizando con la formulita que está aquí. Esto sí es la misma fórmula que les había presentado el profe Pablo. H. 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 El peso molecular del agua dividido por el peso molecular del aire. Dividido por, multiplicado por la división y la resta de las presiones. Las presiones que ya calculamos, presiones parciales y la P, pues la P que estamos utilizando de la presión atmosférica en este caso. Entonces estamos calculando a 100% de humedad. Vamos a coger nuestro mismo valor de 100% de humedad, que corresponde a este, dividido para la diferencia de la presión atmosférica. Menos nuestro dato de la presión parcial. Y cerramos nuestros paréntesis. ¿Ok? ¿Sí está correcto ahí? ¿Sí? ¿Sí, chicos? De la misma manera, fijamos nuestra... ¿Van, ya puedes esperarte un ratito, por favor? Ok, chicos. Pero vamos a ir acelerándolo un poquito para terminar de explicar el cálculo de cada una de las líneas. Fórmula para calcular nuestra humedad absoluta, nuestros pesos moleculares, la presión parcial que ya calculamos, con nuestra presión atmosférica. ¿Ok? ¿Puedes subirle un ratito a la fórmula? En esa presión de vapor que le pones, ¿cuál es? Disculpa. Las presiones parciales que acabamos de calcular, ¿ok? Entonces... Para cada porcentaje, ya. Ajá. Tenemos para el 100%, estamos en la celda del 100% de humedad, y cogemos el mismo valor de la humedad relativa que calculamos la presión parcial al 100%, ¿ok? Ok, chicos. Puedes ponerle para ver cuánto te dio el del 100%, por favor. Ok. Estamos. 0,0037. Pongámosle otro color aquí para que ustedes puedan identificarle, ¿ok? ¿Sí? Estamos, chicos. Vamos. 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 Acabamos nuestra humedad absoluta. Ok. ¿Cómo estamos hasta ahí, chicos? Solo aplicamos la formulita, recuerden que corresponde al porcentaje de humedad. Corresponde al mismo valor de presiones que hemos calculado, pues, en el mismo valor del porcentaje de humedad. Lo demás fijamos en las celdas y arrastramos, ¿ok? Y así rellenamos esta celda. ¿Listos hasta ahí? Vamos a hacer la siguiente línea. Vamos a hacer la siguiente línea. Ok. Vamos a hacer la siguiente línea. Vamos a hacer la siguiente línea. Vamos a hacer la siguiente línea. Ya estamos listos para pasar a la siguiente línea. Sí, creo que vaya. Sí, creo que vaya. Sí, creo que vaya. No hay en las clí seams. Lo demás haríamos que, ¿es lo demás�أ? No hay en lawhere. Ah, sí. No hay en marshmallow. No hay en aucune barra. No hay en la opposite. No hay en el número de presiones. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alú? ¿Tú le pusiste unos valores en el eje Y? ¿Esos no anoté, cierto, ahorita que me acuerdo? ¿Cuáles son los valores del eje Y? En la gráfica pusiste unos valores, creo. Cuando estábamos bajándole de 70 a 60 y luego en el eje Y pusiste, creo que pusiste unos valores o no. Cuando le cambié el formato a la gráfica. Ok, aquí lo que buscamos con dar formato a la gráfica es que podamos cerrar este rango, es decir, aquí en mi eje X empieza en 10. El gráfico me arrojaba en 0, ¿ok? Yo le puse en 10, de 10 a 60, 60 es como la temperatura máxima que yo estoy trabajando y el gráfico me lanzaba aquí en el eje hasta 70. Entonces, le cerré este rango para que podamos observar de mejor manera la gráfica. De la misma manera en el eje Y. Nos estaba arrojando hasta 160, me parece, y le cerré hasta 140, pues, para lo mismo, ¿no? Para que podamos ver esta tendencia. Nada más. Sí, ese rango no me olvidé de la nota. Ya, ok. Entonces, la siguiente, la siguiente línea... ¿Cómo la conocen ustedes cuando hablamos de la línea de enfriamiento adiabático? Voy a poner aquí la gráfica para que me indiquen ustedes cuál es la línea. ¿Qué corresponde a la línea de enfriamiento adiabático o cuál fue el término con el que ustedes están utilizando? ¿Algún voluntario? ¿Qué corresponde a la línea de enfriamiento adiabático? ¿Qué corresponde a la línea de enfriamiento adiabático? Ok, entonces, escogemos un voluntario. Un voluntario, voluntario. Fernando, Fernando, Fernando Río Frío. Sí, de allá. ¿Sí se ve el Excel? Sí, más o menos. Sí, sí se nota. Ya les dejo. Ok, sí se ve la carta ciclométrica. En nuestra carta de las líneas, ¿cuáles son las que representan las líneas del enfriamiento adiabático? La temperatura del vulvo húmedo son las que están en la parte izquierda, que siguen la... Ok, ok. Ajá, las que tenemos aquí, ¿no? ¿Cierto? Temperatura del vulvo húmedo. Estás... Temperaturas bajas que están justo ahí está el título. Ok. Vamos a graficar estos puntos, ¿ok? Para graficar estas líneas debemos tener en cuenta que para que nuestro Excel grafique vamos a tener que entregar nuestro punto de inicio, que va a ser la temperatura de saturación que nos corresponde a la primera línea, a la primera línea que ya graficamos, ¿no es cierto? En nuestra... Con nuestras presiones, que sería esta línea azul. Ok, ¿sí se ve esto? Sí, sí se ve. Ok. Correspondería a eso, ¿no es cierto? Entonces tendríamos el primer punto en esta línea y el siguiente punto lo estamos lanzando ya aquí, en el eje X. Ok. Entonces para graficar estos puntos vamos a necesitar de nuestras temperaturas, vamos a necesitar de la humedad absoluta, del calor latente y de la otra temperatura que va a enmarcarse en cero, como estamos cogiendo en este eje, que nos van a permitir graficar estas líneas, ¿ok? Ok, estas líneas las vamos a tener que ir graficando de una en una, para poder darle el punto de inicio y el punto final, ¿ok? Vamos a ponerle... Así. Vamos a ponerle nuestra carta por acá. Aquí vamos a ponerle línea, línea de enfriamiento. Sí, 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 la humedad absoluta ustedes ya la sacan, ¿ok? Como les decía, estamos haciendo solo, fijando las celdas y después arrastramos, ¿ok? Ustedes vayan rellenando porque si yo les sigo rellenando, pues no vamos a alcanzar a terminar la explicación ahora. Sí, pero sí entendimos la resolución de primero. Sí. Sí, chicos, aquí, solo calculamos con nuestra formulita y lo demás es fijar datos y arrastrar celdas, ¿ok? Bueno, como no me dicen nada, entonces yo asumo que es sí. Sí, bella. Ok, para nuestra línea de enfriamiento adiabático, como les decía, vamos a necesitar nuestra temperatura, la temperatura que ya estábamos empleando, vamos a copiarla porque, como les decía, vamos a necesitar definir punto de inicio y punto final para que se nos grafique línea por línea, ¿ok? Ya, nuestra temperatura. La siguiente parte es el calor latente, ¿cómo calculamos el calor latente del agua? Yo no era sensible. Calor sensible, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sería el calor sensible? O sea, te pregunto, porque a un edito había una escala que decía afectar de calor sensible. Por eso, te pregunto. Ajá, en la fotito. No, debe estarnos entregando otro valor, pero para calcular estas líneas empleamos el calor latente del agua. Ok, ¿cómo calculamos? O ¿cómo podemos obtener estos datos de distintas temperaturas? ¿Tenemos tablas para sacar esos valores, chicos? Sí, no, ok. Podemos sacar estos valores por tablas, ok. O también hay fórmulas para calcular el calor latente. Para no alargarnos, vamos a sacarlos de tablas. Calor latente a distintas temperaturas, a las temperaturas que ya hemos puesto desde el inicio. Y tenemos nuestros datos de calor latente, ok. Sí, no, no, sí. Yo... Avisenme, chicos, si estamos hasta ahí. Daya, ¿pero de qué tablas sacaste? A ver, ya les voy a pasar los datos para que puedan seguirme, ok. Chicos, ya les paso los datos. Gracias. Ok, chicos, les voy a pasar... Ok, chicos, les voy a pasar... Les voy a pasar el de Excel... Con los datos que vamos a emplear de calor para que ustedes puedan seguirme, ok. Gracias. 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 Para nuestro primer punto de la línea en donde va a terminar, que hablábamos de que necesitamos darle un punto de inicio y un punto de llegada, para nuestro punto de llegada va a corresponder a la humedad, a la humedad como tal. Pero en la línea, miren mi grafiquito, estamos hablando de esta línea, de la línea horizontal. ¿Ok? Entonces este valor ya va a corresponder a 0. Este 0 va a ser nuestro segundo punto de llegada. No, el primer punto, la primera coordenada para el segundo punto. Con esto estamos construyendo nuestro punto. Y después vamos a establecer una temperatura. Ahora, esta temperatura, esta temperatura, la vamos a calcular. Cada punto de nuestra gráfica, de nuestra carta ciclométrica, como punto, como tal, las evaluamos con las ecuaciones que lo han visto en las clases con el profe Pablo. Pero ya para hablar de una recta, de la construcción de una recta, ya tenemos que modificar estas ecuaciones. ¿Ok? De manera que para, ya establecimos nuestro primer punto de inicio, que van a partir desde la línea de saturación, que corresponderían a la temperatura junto con el anda. Y para nuestro punto de inicio, que van a partir desde la temperatura. Y para nuestro punto de llegada, va a ser nuestra línea de saturación en 0 y la temperatura que vamos a calcular. Para esta temperatura, les voy a poner aquí la ecuación. Y la vamos a denominar como temperatura Tg. Y la temperatura Tg va a ser igual a la Y de saturación. Vamos a abrir paréntesis. A la Y de saturación. La Y de saturación multiplicado por el anda. Nuestro lambda, nuestro lambda aquí ya lo tenemos. Esto multiplicado por nuestra temperatura. Y todo esto va a estar dividido para un valor de 0,27. Y esto, ya. este valor dividido para 0,227, ¿ok? Y todo esto sumado a la temperatura. Entonces, así, ponemos esto, ponemos bien los paréntesis, ¿ok? Esta ecuación es la que va a definir nuestro punto PG, ¿ok? Nuestra Y de saturación, el anda, la temperatura, y tuvo un valor, una constante de 0,227. Como estas ecuaciones, vamos a ver otras que van a estar definiendo las rectas, ¿ok? ¿Estamos hasta ahí, chicos, para empezar a hacer el cálculo? Sí, ¿no? Porfis, respondan. Un ratito más allá, por favor. Un ratito, por favor. Ok, 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 ok. No, tengo que cerrar. Ok, vamos a poner aquí la Y de saturación, que vamos a ocupar. La Y de saturación únicamente nos corresponde al valor que ya calculamos aquí de humedad absoluta, ¿ok? Esa es nuestra Y de saturación. Ok, repito, la Y de saturación que vamos a ocupar en nuestra fórmula de la TG, es el valor que calculamos de la TG es el valor que calculamos de la humedad absoluta. Serían todos estos valores. Le pongo que se conecta esa celda y arrastramos. Tenemos todo para calcular el TG. Ok, chicos, vamos a empezar a calcular TG. Ahora, abrimos paréntesis y nuestra Y de saturación. Nuestra Y de saturación que pusimos aquí, multiplicado para nuestro lambda. Nuestro lambda y esto multiplicado para nuestra temperatura. Ahora, cerramos nuestro paréntesis y esto está dividido por nuestra constante de 0,227, ¿ok? Cerramos nuestro paréntesis y sumamos nuestra temperatura. Necesitamos fijar, no necesitamos fijar. Nuestra Y de saturación es la misma Y que calculamos aquí en la humedad absoluta. Al 100% de humedad, ¿ok? Ok. Sí, la Y de saturación es la misma y es esta. Solamente copy, paste ahí o enlace en el vínculo. Gracias, Doña. Le hice algo mal porque no me debe salir ese valor. Tiene saturación. 0. A ver, creo que no tengo nada. No, no, no. ¿Cuánto debe salir? Me salió lo mismo que tú tenías Salió igual cero Ah Esto debemos hacerle en grados Kelvin chicos, ok Entonces a nuestra temperatura que le hacemos aquí a la T multiplicamos por esto y sumamos de 173 grados Kelvin, ok y después me llamo este clic a ver por ok ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias. No es fuera de la T, ¿ok? Y sí, es en grados centígrados mismo. Perdón, perdón, perdón. Corríjale en esa parte, por favor. La Y de saturación por el lambda dividido para 0,227 más la temperatura. ¿Puedes repetir, por favor, cómo calculaste el lambda? El lambda les pasé los datos, chicos. El lambda les pasé los datos. Entonces, el lambda, ok, la formulita que tenemos para calcular el lambda es 0,4257 por nuestra temperatura, sumado 597,12, ¿ok? Fórmulas que se pueden emplear para calcular el lambda, ¿ok? En este momento, pues, para ahorrarnos un ratito, ya les mandé los datos. Datos que ya vamos, que el lambda va a ir directamente. Y el Y, pusimos 0, el Y de saturación enlazamos al mismo que calculamos y el Tg calculamos. Les repito la fórmula porque les corregí, ¿ok? La Y de saturación por el lambda por la temperatura dividido para 0,227 más la temperatura. ¿La temperatura en Kelvin o en centígrados? En centígrados mismo, chicos. Pero si es que le metes en centígrados, te daría 0 la primera. Sí, saliendo 0. No, chicos, a ver, corregí la fórmula, por favor, mírele aquí. Sí, pero es que en la parte de arriba multiplicas por 0 y te da 0 el numerador. En el numerador no la multiplicaste por la temperatura de ahí. Ajá, aquí no va la techo. Perdón, perdón, perdón. Perdón por 3. La t se lo va sumando al coeficiente, a la constante, ¿ok? Ok, vayan calculando esa parte. Y le vamos a ver... Para que me sale que alguien está en la salita de espera ya. Ok. Disculpa, Daya, ¿qué desee ya que le pusiste solo 0, 0, 0, 0? A ver, les explicaba que para dibujar esta línea de enfriamiento que corresponde a estas líneas que tienen un ángulo, ¿ok? Vamos a necesitar dos puntos. El punto que va a iniciar desde la línea de saturación y la que va a terminar en la línea horizontal completamente que ya nos está enmarcando en nuestra gráfica, en la primera gráfica que hicimos aquí, en nuestra humedad. Y este valor ya corresponde a 0. Ok, entonces para dibujar la gráfica necesitamos entregar el punto de inicio aquí en la línea de saturación y el punto de acá que va a corresponder al valor 0. Le pusimos 0 para dar la coordenada y en el momento que ya vamos a graficar pues ya la van a entender muchísimo mejor, ¿ok? Ya, gracias. Corresponde, chicos. Ok, entonces vamos a dibujarle... Daya, a mí no me dan esos valores. A mí tampoco, Daya. Solo el primero. Parece que me pusiste... Solo el primero. Los paréntesis abajo. Ajá. Ya me da... A ver, chicos. Sumamos Y de saturación. Y de saturación por nuestra temperatura. No, 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 no. Por nuestro landa. Por nuestro landa. Dividido para 0,227 más nuestra temperatura. El primero se da... Del resto, no. Puedes revisarle a tu fórmula. El paréntesis creo que te falta, Daya. Abajo. ¿En qué parte? En el 0,227 más... Es que el Excel no te lee como que solo estás sumando al denominador. ¿Y qué parte de los valores no le sale a ustedes? A partir de segundos. Todos. A partir de segundos sale. Todos. Ok, entonces pongan... Póngamelo así, ¿ok? Yo le estoy poniendo desde el inicio solo con paréntesis en la parte de arriba y a partir de ahí arrastré la fórmula. Pero no dijiste que teníamos que sumar en el denominador. Le estás poniendo como si le estés sumando todita la fracción como tal. Ok, pues. Entonces, corrijamos de nuevo. Aquí estamos dividiendo y no estamos poniéndole entre paréntesis, ¿ok? Sí, haciéndola así, sí sale. Ok, chicos, ¿ahí sí ya les está saliendo? Sí, ahí sí. Ok, vamos a ir dibujando estos puntitos. Ustedes recuerdan que yo les estoy dejando únicamente en el primer punto. Para, del cálculo que realizamos en la humedad. Ustedes les siguen rellenando esta parte porque ya estamos con todo el punto. Ok, vamos a graficar esto en nuestro mismo gráfico. Ok. 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 Ay, por Dios, qué terrible. Perdón. Vamos a graficar esta línea. Y estas líneas de nuestra carta ciclométrica, estas las vamos a tener que ir dibujando una por una, ¿ok? No las vamos a poder ir arrastrando debido a que tenemos que darles dos puntos para el inicio y dos puntos para el final, ¿ok? Entonces, la primera ya la dibujé. Vamos a ir a nuestro grafiquito. Conectamos sobre nuestro grafiquito, ponemos diseño. ¿Sí se está viendo estos cuadros? Hasta aquí sí se debe ver, chicos. Sí, se ve. Ponemos seleccionar datos y supongo que este cuadro de diálogo ya no les va a aparecer. Sí, ¿no? Chicos, en donde nos dice agregar, modificar. Sí. No, no sale. No. Por Dios, a ver. Vamos a cambiar la forma de compartir la pantalla. Es que debes compartir todo el escritorio. Sí, 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 exactamente. Vamos, vamos a ello. Ok. Ustedes me confirman. ¿Ya se ve? Sí, ¿verdad? Ya. Sí. Tenemos aquí seleccionar datos. Vamos aquí agregar en los valores de X. En los valores de X vamos a agregar los siguientes puntos. En X agregamos la YESA. Ah, no. En X agregamos la temperatura, coma, espacio, y le agregamos TG. Ok. Recuerden que vamos, dile, no estoy cometiendo el error que estoy cometiendo. Ustedes cojan la temperatura, ok. En la temperatura cero tienen la YESA de 0,003 y la TG de 9,8, ok. Cogen esos valores que para la X son nuestra T. Yo ya estoy en dos porque ya hice la primera cuando estaba silenciada. Y nuestra TG. Enter. Para nuestros valores de Y. No, ya puedo repetir, por favor. Ya, ok. Voy a repetir un poquito más. Solo termino, por favor. Y no se ve nada. O sea, esto fue un chiquito. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Cáncela. Ahí sí me debe salir un poco más grande. Vamos a seleccionar datos. Sí se ve este cuadrito. El cuadrito que le sale, pues, cuando ustedes están graficando, de agregar, modificar, quitar. ¿Sí? Sí. Agregamos. Agregamos datos. Y nos va a salir, pues, nuestro nuevo cuadro de que agregamos valores en X y Y, ok. Para agregar nuestros valores de X, en X van a ir los datos de las temperaturas. La temperatura que tenemos, la que habíamos establecido nosotros, ponemos coma y espacio. Y la TG que ya calculamos. Enter. Para nuestros valores de Y, van a establecerse la Y de saturación. Coma y espacio. Y la Y de cero que habíamos puesto. Aceptar. Y aceptar. Voy a cambiarle aquí el formato porque no debe estar apareciendo. ¿Cómo les fue, chicos? ¿Cómo les fue, chicos? ¿Cómo les salió? Daya, me perdí en la TG. Sí, Daya, por favor, repita. Ok. Vamos a seguir construyendo porque... No nos va a ir dando, como son valores pequeños, no nos va a ir dando de nuevo, ok. Vamos a nuestro gráfico. Vamos a nuestro gráfico. Voy sobre este diseño. Seleccionar datos. Y agregamos una nueva. En X, en X van a ir los valores de nuestras temperaturas, las temperaturas que establecimos, coma, espacio, y la TG que calculamos. Para nuestros valores de NG, los valores de NG van a ir las Y, las Y de saturación, ok. Entonces, la Y de saturación, coma, espacio, y la Y de valor cero que le establecimos, ok. Aceptar. Aceptar. Daya, para Y, ¿qué valores dijiste? Perdón. Para Y, ¿qué valores tomamos? La Y de saturación, que es la que arrastrábamos, recuerdan, la que calculamos de aquí con la humedad absoluta, es esta Y de saturación. Es la misma que calculamos de acá en nuestra humedad absoluta, el 100%. Y la YA, que pues le hemos dado un valor de cero, ok. Gracias, Vaya. Ya. Ya. Ok, chicos, vamos a seguir, voy a seguirle graficando porque, por el rango de la, de la, de las líneas, no van a ir, no se va a ir apareciendo de la manera en la que les vamos a esperar. Yo voy a la temperatura 6, ¿ustedes ven cuál están, chicos? En la tercera. Vamos a la cuarta. ¿Cuánto tiempo nos queda, ven, que no 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 nos queda. No nos queda, ven, que no nos queda, ven, que no nos queda. No nos queda, ven, que 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 no nos queda, Gracias. 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 ¿En qué temperatura van, chicos? ¿Cómo les está saliendo la gráfica? Yo voy en la 14. ¿Cómo te están saliendo las líneas? ¿Están saliendo todos en cero? Sí, todita. Me sale una línea grande al final. ¿Qué vamos a ir corrigiendo? Un momento. ¿Las demás, chicas, cómo van? Se colgó la coma. Ok, vamos a pegar hasta... Necesitamos corregir la tendencia de esos gráficos un ratito para que vayamos armando todas las líneas en el mismo gráfico, ok. Ok. ¡Suscríbete al canal! Chicos, ¿se está saliendo todos en el eje cero? Sí, doy ya. Vamos a tener que ir corrigiendo ahí, ok, un ratito. Gracias. 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 A ver chicos, ¿les está saliendo en el gráfico? Chicos, chicos. Ok, si nadie dice que nada, no digan el en cero sí, no sale no sale a ver vamos a graficar la parte de la misma manera en la que les dije, ok, pero en un gráfico aparte como está mostrándose mi pantalla, si se ve mi pantalla ya, ok vamos a graficar de la misma manera pero en un gráfico aparte, ok entonces, generen este gráfico con los puntos en X de la T la temperatura que habíamos establecido la TG y en Y, pues la Y de saturación y la YA en cero aquí le vamos a ir agregando ¿qué es lo que pasa? igual toca ser de una en una ¿perdó? igual toca ser de una en una sí, toca ser de una en una y lo anterior que hicimos ¿en el anterior gráfico? o sea, lo que salía en el eje X ya no a ver, es que eso les quiero explicar ok, miren nuestra gráfica la que estamos generando en este momento en el junto con las curvas que ya generamos no se nos va a ver porque miren el rango que muestra en el eje Y nuestra nuestras líneas de aquí ok, miren el rango que tenemos si vemos en nuestro gráfico tenemos un rango súper alto súper alto miren, tenemos de 0 a 20 cuando aquí estamos graficando líneas que están yendo en 0,005 por esa razón las líneas se ven aquí como que estuvieran en el eje 0 ok por eso les digo que grafiquen para que verifiquen que si les está saliendo el gráfico principales principales 0,005 0,005 0,005 ¿si chicos me entendieron lo que les explicaba? ok el silencio dice que si no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nuestras líneas ya se están pareciendo a las de las líneas de enfriamiento. ¿Sí? El problema es que tenemos un rango súper pequeño, súper, súper pequeño y por eso tenemos que ir acomodando estos rangos conforme vamos realizando las líneas. ¿Cuántos van graficando, chicos? ¿Cuántos van graficando? Vamos a tener que cambiar ese rango para que nuestras líneas puedan incorporarse en el gráfico. Ya. Vamos a tener que cortar este valor de aquí también en nuestra gráfica para que las líneas vayan apareciendo en nuestro gráficito. ¿Ok? ¿Qué van a tener estas líneas y esta forma en la que el gráfico que les estoy presentando aquí? ¿Sí, chicos? ¿Estamos hasta ahí? ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Cuatro minutos? ¿Sí, chicos? ¿Sí, entendimos hasta ahí? Ok, supongo que eso es un sí. O sea, Daya, ¿tenemos que seguir graficando en el otro gráfico esas líneas o no? Sí, van a tener que graficarlas. Van a realizar, ya les voy a dar en los últimos minutos que nos queda de trabajo, el deber que van a tener que traerle pues para la siguiente semana con el que concluiríamos de elaboración de nuestra carta cicrométrica. ¿Ok? Creo que ya está el INSHE. ¿Ya está el INSHE, Pablo? Aquí estoy, presente. ¿Y que me pueden ayudar generando grupos, porfa? En el aula virtual, claro, encantado. Grupito de cosas como... Daya, una pregunta. Les comparto la pantalla, ¿sí? Sí, Alex. Daya, nosotros cogimos al... Al... A ver, ¿cómo le tienes? Yo de saturación, dijiste que es la humedad absoluta al 100%, ¿cierto? Sí, Alex, las que calculamos al 100%. Ya, y... Únicamente solo le hacemos para el 100%, no le hacemos para las otras. No, en la línea de... En la línea de enfriamiento utilizamos al 100%. Ya. Ok, ¿cuál va a ser nuestro debercito? A ver, ahora aprendimos a generar la línea de la humedad absoluta y la línea de enfriamiento adiabatico. Nos faltaría la de la entalpía y el volumen, ¿ok? Lo que... El trabajo que vamos a hacer o lo que tienen que traer hasta la siguiente semana es ya generada de estas líneas en su Excel, pero vamos a hacer... Va a ser el trabajo individual, sí, pero los grupos es porque voy a asignarles una ciudad diferente. De manera que si les asigno una ciudad diferente, ¿qué es lo que va a cambiar en sus trabajos? La presión. La presión. Ok, la presión, ¿cierto? De manera que van a calcular su carta cicrométrica para la ciudad asignada. Las líneas del enfriamiento les hacemos aparte, ¿verdad? No, chicos, como les decía, lo que estamos generando que no se vean en este momento es que tengamos un rango bastante amplio en nuestra gráfica, ¿no es cierto? Teníamos de 0 a 20 iba nuestra primera marca y nuestras líneas están en el orden de 0,01, ¿ok? Tenemos que cambiar, modificar este rango para que las líneas empiecen a aparecer. Es lo mismo que realizamos al inicio con la primera línea de la humedad. Cambiamos nuestro rango para que las líneas tomen una mejor posición, es decir, bueno, están ahí, sino que acortamos el rango de vista para que empiecen a acomodarse y puedan ya verse las siguientes líneas que vamos a ir agregando, ¿sí? Así que vamos a asignar ciudades de la sierra y el oriente, ¿no? Porque, bueno, en la costa estaríamos como creciendo al nivel del mar y hablaremos, pues, de la de 760 milímetros. Ok, entonces, ¿cuántos grupos están en G? Se pueden hacer los grupos que tú quieras, Daya, pero, a ver, tienen grupos, vamos a ver, déjame ver, ¿tienen grupos del PAE ya formados del 1 al 12? Muchos, muchos. ¿Muchas ciudades? Sí, porque se corresponderían casi a los mismos, pero sí. Pero, ¿y si buscamos, qué sé yo, qué sé yo, vamos a hacer la carta psicométrica para París, la carta psicométrica para Moscú? Ya, bien, claro, sí. Ok, entonces, tomamos los mismos, los 12 grupos que ya tenemos, ¿no? Sí, los, sí, ya tienes 12 grupos del PAE. Ok, dije, perdón, pero en el grupo que a mí me tocó, la anterior vez me tocó hacer sola, entonces, no voy a hacer sola de nuevo. ¿Por qué? Porque, pero no dices que es, entonces, ¿para qué son los grupos? Pero, a ver, ¿en qué grupo estás tú? En el, en el, en el, no, si dijo en el que hicimos anteriormente, ¿con cuál, con qué grupos va a ser, Inge? Disculpe, si es con el del último PAE. No, no, PAE 1. Ah, ya, entonces, sí. ¿Qué PAE 1? 1. Porque en el primer, en el, en el último PAE me tocó hacer solita. Ay, sí, no sé. Sí, por favor. Y estoy compartiendo la pantalla, ojo, ¿no? También tenemos los grupos de energía renovables que son 5, Daya. Si quieres darle 5 ciudades, solo 5, son los grupos de energía renovables, y no, no hay más. Hay 12, hay dos trabajos de PAE hechos, ajá, más trabajos de PAE, pero bueno. El PAE número 5 se dividió en 12 grupos. El taller, el taller del 18 de febrero tiene 10 grupos. Y el PAE 1 también tiene 12 grupos. Podemos usar cualquiera de esos, o generamos más grupos. Eso es, eso es lo que, como quieran. Yo creo que el primero, estaría bien para ya empezar a hacer la... Ya, entonces, los puedes utilizar tranquilamente cuando se configura la entrega. Ahí le pones con el, con el PAE 1, ¿no? G PAE 1. Ok, chico, ustedes ya tienen esos grupos, ¿ya? Sí, es el listado de a qué grupo pertenece. Ok, como les decía, ok, tomando la idea del INGE Pablo, vamos a hacer la carta ciclométrica de distintos países. Les voy a subir la lista ya asignado al país de, a cada grupo. Son 12 y tenía pensado solo ciudades del Ecuador. Pero bueno, vamos a hacerlo con distintas partes del mundo. Les voy a subir la lista y, como nos decía el compañero, lo único que va a cambiar, pues, es la presión que ocupemos como dato, ¿ok? ¿Tenemos claro eso, chicos? Chicos, chicos, chicos. Sí, una pregunta de ella. Sí. Ajá. Yo le estaba haciendo eso de los volúmenes que dijiste, pero en la misma gráfica. Y no sé si es válido. En este caso, como el problema sería el dato de él. El dato de él, ya de saturación. O sea, multiplicarle solo a ese por... ¿Por cuánto le multipliqué? Por mil o por cien. Porque ahí ya se ve la liñita. No sé qué tan factible es eso. Sí, puede... ¿En qué estaríamos alterando, digámoslo así, el rango, no es cierto, para que aparezca la línea? ¿Eso te está refiriendo? Sí. Claro, o sea, prácticamente los... Los ya, o sea, las entalpías absolutas estarían por cien o por mil. Ajá. Sí, 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 pues, era una buena idea para que éstas empiecen a aparecer porque vamos a manejarlos en distintos rangos. Les estoy mostrando si se ve mi Excel. Sí. Ya, ok. Ok, esa es como debería salir nuestra gráfica. Es un debercito que yo tenía y que están aquí ya incorporadas las líneas. Las primeras, las azules, son las que ya dibujamos y las negras son las que estamos dibujando y que estamos buscando que aparezcan en nuestro rango, ¿ok? Miren la escala a la derecha. Este es el problema por el cual en la anterior gráfica no se nos aparecía. Modificamos este rango y ya van a empezar a aparecer nuestras líneas y no van a estar en la línea cero como nos estaba apareciendo, ¿sí? Sí, básicamente lo que para la siguiente semana ya deben ustedes tener construido su Excel con la línea azul y la línea negra para la ciudad asignada y construidos y con todos sus datos, ¿no? Eso sería todo y la siguiente semana terminamos de construir con la línea roja y las líneas punteadas que corresponden a lo que son nuestras entalpías y volúmenes. ¿Bien, chicos? Muy bien. Aparte de eso, lo que nos permite es, como les decía, la carta psicométrica va a tener cierto rango de error porque lo estamos viendo y sacando desde nuestra perspectiva. Pero ustedes ya van a tener toda la tabla que les va a permitir realizar interpolaciones, ¿ok? Y, bueno, pues, construir un Excel, realizar, pues, aplicar las ecuaciones, como les decía, para sacar un punto. Tenemos nuestras fórmulas, las fórmulas que les estaba explicando el ingenio en las clases. Sin embargo, para ya generar la línea, la recta, ya tenemos que aplicar otras relaciones, ¿ok? Las relaciones que veremos de volumen y entalpía, pues, del siguiente panel. Y nada más. Eso es todo, chicos. Una buena tarde con todos. Gracias, Dayam. Gracias, chicos. Cuídense. Feliz fin de semana. Gracias, Inge. Gracias, Dayam. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, Dayam. Gracias. Feliz fin de semana con todos. Hasta luego.